Bien, buenos días. Esta es la presentación de la tesis intitulada Constructo Epistémico del Ser Transmoderno para el Desarrollo de Ciudades y Asentamientos Sostenibles, que busca dar respuesta a algunas interrogantes fundamentales. Uno es qué es un ser transmoderno. La segunda, qué relación tiene ese ser transmoderno con el desarrollo sostenible. En tercer lugar, qué relación tiene ese ser transmoderno con las ciudades y asentamientos sostenibles. Y por último, por supuesto, la relación que existe dentro de las ciudades en lo que respecta a lo macro y lo micro. Y ese ser transmoderno y cómo se desarrolla y cómo colabora y contribuye a este fenómeno del desarrollo sostenible. Para la solución a estas preguntas, pues bueno, surgen cuatro reflexiones iniciales que dan paso a cuatro objetivos específicos. Uno, digámoslo así, para caracterizar al ser transmoderno. Luego, la relación que tiene ese ser transmoderno con los objetivos de la Agenda 2030 como último documento publicado para el desarrollo sostenible. Luego, su relación fundamentalmente con lo que es el objetivo número 11 del desarrollo de la Agenda 2030. Y por último, la relación de ese ser transmoderno dentro de la ciudad en una relación de la gobernanza de esa ciudad con el micro que sería ese ser transmoderno. Para esta tesis, se seleccionó una metodología de tipo cualitativo, de tipo hermenéutico, y sobre todo se seleccionó para esta metodología cualitativa lo que es la filosofía continental. Una metodología fundamentada esencialmente en los postulados de Gadamer y de Rida, pero es una metodología muy propia. En verdad y método de Gadamer, pues establece que cualquier investigación que se basa en el método hermenéutico, pues tiene que tener su propia metodología. Es decir, no hay una metodología estándar que rija todas las tesis y por tanto se construyó una metodología particular para esta tesis. En primer lugar, se hace una precomprensión, como toda metodología hermenéutica lo requiere. Esta precomprensión se hizo directamente desde el momento del proyecto, de la defensa del proyecto de tesis. En ese punto, se comenzó a realizar todo lo que es una secuencia, una secuencia histórica de lo que eran los términos, sobre todo de las categorías fundamentales de lo que es la transmodernidad. Transmodernidad y de lo que es el desarrollo sostenible como tal. Para esto, evidentemente, pues bueno, se hicieron líneas de tiempo, una línea de tiempo dentro de la transmodernidad inicialmente, donde se ocuparon todos los autores que trabajan con la transmodernidad sin dejar ninguno por fuera. La idea, entonces, fundamental era hacer una secuencia, un análisis de todos los autores que han escrito sobre transmodernidad. No solamente los principales, sino aquellos que han citado a los principales. Por eso se hizo una línea de tiempo a partir de 1989, cuando aparece por primera vez la transmodernidad. Y se hace un diálogo de autores fundamental, tanto las personas que los autores troncales de la transmodernidad, como aquellos que, de alguna manera, pues lo han tratado de manera transversal. En medio de toda la investigación, pues se consiguió que hay dos autores principales. Dentro de esos dos autores principales están Rosa Rodríguez Magda y Enrique Dussel. En medio de toda la estructura y de toda la epistemología que se ha escrito. Es decir, algunos autores han tratado de escribir sobre transmodernidad, pero al final terminan remitiéndose a los escritos de estos dos autores. Por tanto, pues es evidente que en el diálogo de estos dos autores y en el diálogo y en la consecución de los diferentes entes y los diferentes epistemes que se han trabajado en las diferentes categorías, pues definitivamente estos son los dos autores principales. Luego se hizo la incorporación de otros autores. Para hacer esa dialógica, algunas categorías de los otros autores se descartaron, otras se incorporaron. Se incorporaron otros autores para la discusión, como por ejemplo en el caso de Bauman y de Castel, que están profundamente relacionados con algunas categorías de lo que se establece, con todo y que ellos no son transmodernos, sino que tienen sus propias categorías. Entonces, a partir de esa precomprensión, de ese diálogo de autores, de esa incorporación de otros autores, se comenzó a trabajar en la hermenéutica como tal, haciendo honor a la identificación de la tradición. Es decir, que a partir de esas líneas de tiempo se establecían cuáles eran las primeras características o caracterizaciones que se hacían del término para luego sacar algunas conclusiones. Entonces, bueno, el término transmodernidad se trabajó desde 1989 como línea de tiempo. En el desarrollo sostenible se trabajó desde Aristóteles hasta la fecha de la construcción de la Agenda 2030. Y se toca el caso de Aristóteles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas categorías, por ejemplo, en el caso del desarrollo sostenible, comienzan desde los griegos porque, bueno, había temas como la vivisección, que de alguna manera conocían el mundo de los animales y hacían categorizaciones, pero al mismo tiempo también llamaron la atención a muchas personas que dijeron, bueno, es lógico hacer vivisección, es decir, hacer estudios con animales vivos. A partir de ahí se hicieron ciertas reflexiones que pasan en la historia y se reflejan de una manera muy suave hasta el siglo XIX, cuando en el siglo XIX realmente es que se consiguieron autores que participaron dentro de estos movimientos de vivisección, pero algunos movimientos muy fuertes en contra de la vivisección. Luego pasa a un siglo XX donde se hacen estudios de contaminación y el primer evento que se consigue inicial es la aparición del TNT, del TNT, no, del DDT, como plaguicida y todos los estragos que se realizaban. Pero quien dio la alerta al final en 1962 fue Rachel Carson y dijo, bueno, nada, hay que poner un parado de esto. Escribió un libro, aunque evidentemente no es el inicio totalmente, pero definitivamente se consiguió que es un evento que poco se conoce y poco se reconoce, pero definitivamente es el nacimiento de ese desarrollo sostenible. Luego en 1982 se consigue, bueno, toda esa aventura de la Organización de Naciones Unidas en reconocer que el desarrollo no era solamente el económico, sino que tenía que ver con variables de tipo social y variables de tipo ambiental y a partir de 1982 entonces se comienza toda esta gama del desarrollo sostenible. Pero bueno, esa es la identificación de la tradición a través de esta metodología, pero luego se hizo la aplicación del proceso deconstructivo, es decir, que los términos no solamente aplican a través de la tradición, sino que también hay que analizarlos en su esencia, por qué se utilizó el término, por qué se llamó sostenible, por qué se llamó desarrollo, por qué está dentro de la cadena de lo que se llama desarrollo. Y toda esa serie de elementos se analizan entonces con la aplicación del deconstructivo, es decir, se pone en duda que el término sea el indicado y se hace en términos satélites o en términos similares y se aplican al mismo concepto para ver si realmente es válido lo que se escribió en ese momento o si hay alternativas que lo definen de otra manera. Pero bueno, eso conduce esta identificación a la tradición y la aplicación del movimiento deconstructivo dentro de la tesis, pues lleva algunos elementos que lo dejan suelto, es decir, deja muchos elementos sueltos y hay que hacer una reconstrucción y para eso inicialmente se hace un contraste con la realidad, es decir, se hizo ese contraste con la realidad. Entonces, ¿puedo yo deconstruir el término? Sí, está muy bien, pero cuando hago la comparación de la deconstrucción o cuando se hizo la comparación con la identificación de la tradición, aplicaba realmente a lo que es la realidad, eso generó una serie de análisis que se desarrollan en los capítulos siguientes. Todo esto lleva a una reconstrucción de los términos y de las categorías, pero ya buscando radicales relacionales, es decir, aquellos elementos propios de la transmodernidad. Entonces, estos elementos o radicales relacionales, pues permitían, permitieron ir incorporando a ese ser transmoderno e irlo incorporando dentro de la realidad del desarrollo sostenible, ¿no? A través de esas comparaciones y a través de esa esencia. Entonces, este marco metodológico definitivamente fue llevando, este marco metodológico fue llevando a que se hiciera la construcción de ese marco epistémico y se reconstruyera y se hiciera a través de esa, de la repetición continuada de la identificación de la tradición, de la aplicación, de la deconstrucción, de la dialógica con la realidad, de la comparación y de sacar esos radicales relacionales, haciendo que no solamente se hiciera un círculo hermenéutico, sino que todo se constituyera a través de una espiral hermenéutica, ¿no? Entonces, dentro de esa espiral hermenéutica, evidentemente se trabajaron los protagonistas de la transmodernidad, es decir, Enrique Dussel y Rosario Rodríguez Magda, relacionándolo con los otros autores, pero se extrajeron las siguientes categorías, ya desde el área problemática veníamos con estas categorías, pero es aquí en esencia cuando ya la metodología se aplica y hace énfasis dentro de todo eso, y se comenzaron a trabajar entonces, por ejemplo, la globalización, una globalización que se sacó de contexto, que ya no es una globalización, por un lado, algunos autores dicen que es totalmente diabólica, otros dicen que es totalmente beneficiosa, sino que había que poner en contexto, y eso llevó incluso a sumando con otras categorías de Enrique Dussel, como por ejemplo el sistema mundo, el otro mundo, sur-sur, y una hegemonía marcada desde el primer mundo, entre todas estas categorías relacionales, pues se consiguió inicialmente que ya el llamado primer mundo ya no debería llamarse como tal, o por lo menos no bajo la definición inicial de lo que es el primer mundo, ya eso no aplica dentro de los procesos de lo que se quiere. Antes el primer mundo era considerado simplemente aquellos que son aliados de Estados Unidos en la Guerra Fría, el segundo mundo es aquellos aliados de la Unión Soviética en la Guerra Fría, y por supuesto el tercer mundo son todos aquellos países periféricos que se encuentran alrededor. Una cosa que es profundamente no válida, pero que al trabajar esa globalización, pues uno se da cuenta que hay que redefinir profundamente esos términos de primer mundo, segundo mundo, globalización, y cosas por el estilo. Lo que sí es cierto es que a través de esa globalización se da lo que se llama la simulocracia, es decir, a través de esa gran globalización se incorporaron elementos propios de lo que es la tecnología, es decir, se construye una nueva hegemonía a partir de ese primer mundo, hay que aceptarlo, que ese primer mundo está marcando la pauta, pero a través de una hegemonía tecnológica, y por tanto a través de todo lo que se considera inmerso o todos los elementos dentro de la ciberontología, o dentro de una cibersociedad, es decir, una sociedad constituida por ciertos elementos que de alguna manera marcan la pauta de ese ser transmoderno. Una globalización entonces y una tecnología que lleva a una totalitarización, y que por supuesto lleva en sí mismo la misma transgresión, es decir, que ese mundo tecnológico también está generando las propias semillas de atacar a ese mundo tecnológico, y bueno, tiene sus propias consecuencias, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces la relación de estos dos autores dio para conseguir el cambio a través de esa metodología hermenéutica de la consideración y de esos nuevos términos. Por ejemplo, en uno de los textos bien interesantes de Rodríguez Magda, se llega a la conclusión de que la transmodernidad es simplemente una síntesis de la posmodernidad, la premodernidad y la modernidad. Es decir, no podemos escapar de la relación que existe entre lo que somos actualmente y la relación, si se quiere, de la tradición a través del pasado, pero no es una tradición lineal, sino que existen varios elementos que se han ido sumando y que dan como conclusión una síntesis, si se quiere, a través de una metodología sencilla como la propia Hegeliana, donde hay una tesis, antítesis y una síntesis, pero en este caso hay elementos más rizomáticos que se incorporan. Es decir, ya no es solamente una tesis y una antítesis, sino que pueden haber varias tesis y varias antítesis, y eso lo sintetiza, se sintetiza a través de la transmodernidad. Entonces la transmodernidad, se llega a la conclusión a través de esta tesis que la transmodernidad no es simplemente un elemento más diferenciador como la posmodernidad, por ejemplo, que se basa en la negación de la modernidad, sino que la transmodernidad la subsume a las dos, incluso a la premodernidad, y dice, bueno, somos el resultado de un ciclo histórico, que muchos lo han planteado, muchos de los autores lo han planteado, sí es cierto, pero en transmodernidad definitivamente esto sucede. Cuando se hace la comparación, incluso con la postura de Enrique Dussel, pues uno llega a tomar elementos que le llevan a las mismas conclusiones. Todos esos elementos de la ciberontología y de la parte tecnológica y de la nueva visión de la globalización y de la postura incluso de Enrique Dussel, de ese mundo sur-sur y de todo ese mundo hegemónico, me llevó a mí a la conclusión de que bueno, que esto definitivamente tiene mucho que ver y mucha relación con lo que es la complejidad. Un término que no lo toca ninguno de los autores de la transmodernidad, pero que evidentemente llega uno a la conclusión en el marco teórico de la tesis está que tiene que ver directamente con la complejidad. Pero no con una complejidad desde el punto de vista del pensamiento complejo, sino con una complejidad desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad. Es decir, que se retoman ciertos términos modernos como la teoría general de sistemas y la jerarquía de sistemas, se toma imbricación del análisis, o sea, son términos que los transmodernos no tocan, pero que definitivamente he descubierto que he concluido que son los términos válidos para poder seguir avanzando en las investigaciones de transmodernidad. Es decir, cualquier persona que quiera meterse en el mundo de la transmodernidad tiene que obligatoriamente y por lo menos de pasado transversalmente incorporar elementos de las ciencias de la complejidad. Esto lleva a ciertos retos porque así sea de manera teórica para incorporarlo en un método hermenético como nos tocó en esta tesis, pues bueno, hay que trabajar un poco la matemática a nivel teórico, hay que trabajar un poco con la ambigüedad y la falta de unificación de la definición de lo que es la complejidad, de cuáles son los elementos que hay que incorporar dentro del proceso, un montón de cosas que hay que hacer antes de poder abordar cualquier elemento a través del lente de lo que es la transmodernidad. Eso dentro de ese lente y dentro de esos elementos también está lo que se denominó el algoritmo de Düssel. El Düssel, Enrique Düssel, no lo llama por supuesto, no sé en todo caso si estaría 100% de acuerdo en que se llamara el algoritmo de Düssel, pero definitivamente en todas sus obras, que es una obra evidentemente prolija y densa, tres son los elementos fundamentales para incorporar en la tesis. Uno, la autodeterminación, es decir, la autodeterminación del individuo como tal y la autodeterminación de los pueblos, comunidades o sociedades como tal. Luego, a través de esa autodeterminación, lograr la autocrítica, que es evidente que si no hay una autocrítica después de la autodeterminación, pues no se llega a nada, es decir, se llega a una pelea insulsa y sin sentido. Y por último, una liberación de esa famosa hegemonía, de esa globalización y de la relación con esas categorías y al final termina siendo un conjunto de elementos totalmente incorporados para poder proyectar hacia el futuro en toda la fase de lo que es la concepción del ser humano. Entonces, eso llega a un capítulo donde se define el ser transmoderno, algo que no lo hacen los autores de la transmodernidad, ninguno dice, bueno, hay un ser transmoderno, no existe eso, eso es propio de lo que es esta tesis y comienza por definirse desde el ser como tal, es decir, aquella problemática filosófica que ha existido, pues bueno, hay que tomar otra vez el reto y a través de lo que se consiguió, pues bueno, llegamos a la secuencia de que es un ser en sí, es decir, tomando o prestado algunas cosas de Sartre, decimos un ser en sí, sí, claro, porque está completo, no podemos decir que es un ser fraccionado, sino que todos aquellos elementos de algunas tendencias, si se quiere, religiosas, espirituales, científicas y todo, están incorporadas en sí mismo como una totalidad para sí, porque tiene una autoconciencia, es decir, que a través de su autoconciencia se va identificando y se va relacionando y por eso son los elementos de Dussel incorporados aquí, insisto, él no lo concibe de esta manera sino es propio de esta tesis, es un ser ahí porque es un ser que se concibe desde que nace hasta que muere, es decir, en su existencia no es un ser trascendente desde el punto de vista después de la muerte, pero que es un ser que está haciendo, es decir, no es un ser definido, yo no puedo estar definiendo a ese ser en una exactitud de inmanencia sino que es un ser que se está construyendo a través del tiempo, es decir, es un ser cambiante y que está definitivamente metido en un mundo virtual y un mundo real concreto, cosa que los filósofos no lo conciben sino es a través de esta ciberontología que se puede de alguna manera incorporar esos elementos, por supuesto entonces ese ser además de estar en lo virtual y en lo concreto está subsumido dentro de lo moderno y de lo postmoderno e incluso con elementos de lo premoderno como por ejemplo puede pertenecer a una religión que es considerada premoderna pero al mismo tiempo pues tiene elementos particulares y dice bueno, no, yo quiero varias religiones entonces va explorando al estilo de lo postmoderno pero toma por ejemplo un trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 con un horario con un uniforme y todo eso propio de lo moderno entonces esa síntesis de elementos lo lleva a ser algo distinto algo un poco no es que niega lo demás sino que lo incorpora todo y llega a ser una síntesis de todos esos procesos y por tanto se considera un ser transmoderno entonces incorpora todas esas tendencias pasadas y presentes es un ser vivo y es un ser humano empieza a reconocerse más como ser humano aquella distancia de los animales que existía en el mundo moderno incluso en el premoderno donde decíamos que éramos seres superiores ya eso pasa y a través de esos movimientos ecologistas postmodernos pues se llega a ciertas conclusiones donde lo más interesante es que somos un homo sapien que somos un homo sapien socios que somos un homo sapien socios y etcétera donde todo ese ser construyéndose en la medida del tiempo pues nos dice bueno soy un homo sapien porque tengo una maquinaria elaborada hace unos 50.000 años unos 60.000 años pero al mismo tiempo pertenezco a una sociedad y he elaborado una cultura y esa cultura me ha traído a que unos grupos hayan desarrollado una tecnología de tal manera que establezcan una simulocracia y que no me queda otra alternativa que para salir de ella es incorporarme a la misma tecnología producir esa misma tecnología a través de la simulorgia un proceso que apenas lo menciona Rodríguez Magde Rosa Rodríguez Magde pero que al final termina siendo esencial para todo lo que es la construcción de la transmodernidad ¿por qué? porque bueno son los movimientos de entender la propia tecnología de qué voy a hacer con la tecnología de qué me sirve la tecnología para poder sintetizar y hacer una vida mucho mejor para ese ser transmoderno ejemplos que podemos tomar en transmodernidad bueno por ejemplo podemos tomar aquellos artistas como Shakira que al mismo tiempo hacen su canto pero que lo venden a través de los medios tecnológicos y al mismo tiempo crea entonces una fundación donde ayuda a las personas y que a través de los medios tecnológicos como Twitter Facebook o cosa de esas se convierte en un en un ícono a seguir es decir una nueva idealidad una nueva tipo de heroísmo y así podemos nombrar algunos atletas como no sé Cristiano Ronaldo o el Messi que se van incorporando a esa nueva realidad de los medios de comunicación y de los medios tecnológicos para poder vivir en paralelo en ese mundo concreto y en ese mundo virtual eso los hace distintos a lo postmoderno y los hace distintos a lo moderno porque tienen que vivir en esa síntesis muy poco incorporada y muy poco analizada y muy poco proyectada para poder pasar a una adaptarse a esta nueva realidad ahora ese ser transmoderno que tiene que ver entonces con este desarrollo sostenible bueno inicialmente definitivamente ese ser transmoderno metido en tecnología con todos los avances tecnológicos que existe y con la velocidad con la que se desarrollan esos avances tecnológicos es evidente que tiene una caracterización distinta pero al mismo tiempo que cuenta con herramientas distintas entonces ¿qué se consiguió? bueno que ese ser transmoderno tiene en sí mismo la capacidad tecnológica para poder cumplir con todos los requisitos de la agenda 2030 desde toda la óptica desde un punto de vista económico desde un punto de vista agroalimentario desde un punto de vista de la salud desde el punto de vista de la conservación desde el punto de vista del manejo de la energía desde el punto de vista incluso de la tolerancia de la apertura a los géneros de la no discriminación y de la incorporación de varios países en trabajos en conjunto que permiten entonces este este ser transmoderno tecnológico que hace que se mete pues en este en este desarrollo sostenible que tiene todas esas capacidades que de alguna manera participa activamente dentro de ese desarrollo sostenible también se da cuenta que existe una gran cantidad de personas que no tienen la capacidad para manejar eso y sé por qué se genera la brecha digital entonces incluso en esos países llamados el primer mundo existe esa brecha digital eso hace que el desarrollo sostenible no pueda ser una realidad tangible con todo y la tecnología es decir que entonces el ser transmoderno no es solamente aquel que maneja la tecnología o aquel que la utiliza y que la lleva a su antojo sino también se incorporan aquellas aquellas personas que por causa de esa misma tecnología se encuentran en una en un área de defensión eso tampoco lo toca ninguno de los autores de la transmodernidad de alguna manera por supuesto Enrique Dussel lo toma y por tanto aquellas personas que se encuentran dentro de la brecha digital es evidente que tienen que participar entonces de ese algoritmo de Dussel con ese autorreconocimiento esa autocrítica y luego esa liberación a través de esa autocrítica y eso nos lleva a preguntarnos cosas interesantes como dónde estamos qué somos frente a la tecnología somos un seguidor somos un usuario somos un usuario pasivo o somos productores de tecnología eso nos ha llevado a la sociedad entonces a dividirnos y hacer que esto funcione de una manera distinta es decir la tecnología marca una pauta hace una división dentro de la sociedad distinta a lo que era la división antes aquella división famosa de decir bueno una división de clases a través de la propiedad de los medios de producción y cosas por el estilo en este caso por supuesto que toca los medios de producción pero también están los medios de comunicación es decir que la pauta la brecha digital no solamente la dirige las personas que producen o que manejan los medios de producción sino que también ahora se incorporan los medios de comunicación ahora vamos a relacionar entonces aquellos elementos del desarrollo sostenible aquella participación aquella brecha digital dentro del propio objetivo 11 de lo que es la relación con la ciudad de sostenible nos damos cuenta que aquellas personas que aquellos seres transmodernos que están dentro de las ciudades y que de alguna manera quieren elevarse a prosperar y a desarrollar una ciudad sostenible pues bueno se hacen una pregunta interesante ¿cómo por ejemplo solucionamos el problema de la pobreza? entonces como objetivo número uno dentro del desarrollo sostenible y es una respuesta bien compleja pero tiene que ver con otra categoría compleja como es la calidad de vida ya la pobreza es una de las cosas que conseguimos pobreza no puede ser vista en elementos sencillos y en fórmulas lineales y con ecuaciones lineales de la suma de tres elementos o de tres variables independientes sino que tiene que ver sino que tiene que ver también entonces con todo lo que tiene que ver con el ser humano desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista objetivo ya no solamente son relaciones de cuánto ingreso sino también es cómo me siento esa brecha digital cómo me hace sentir será que la brecha digital me pega a mí psicológicamente o no a través de la tecnología logro la felicidad o no son preguntas interesantes para ver esa ciudad sostenible que no solamente es aplicar la tecnología sino cuál tecnología cuáles son los elementos tecnológicos que realmente van a ser incorporados dentro de la ciudad para que eso pase no es simplemente decir bueno no esta es la mejor tecnología y la vamos a aplicar estandarizadamente por todo el planeta y durante todas las ciudades no para nada esto es una cuestión de ir al algoritmo de Ducil y decir bueno vamos a hacer un autorreconocimiento y determinar cuáles son los elementos tecnológicos que se puedan incorporar para que llegue ese desarrollo sostenible pero también tenemos esa brecha digital entonces ver bueno con esa brecha digital que vamos a hacer cuáles son los procesos que vamos a hacer para mejorar la calidad de vida y llega un término una categoría interesante que en medio de toda la investigación se llegó que es lo que es el fenómeno de la articulación cómo nos articulamos dentro de todo el proceso tecnológico que se desarrolla a nivel mundial y a nivel globalizado cómo hacemos para desarrollar eso entonces esa categoría de articular cómo llegamos a articular entonces se empiezan a tomar elementos propios de las categorías de la ciberontología estamos basados en un reticular sí porque ahora no solamente es la conexión de un punto a otro como una línea ni tampoco estamos formados a nivel rizomático aunque es una de las cosas que más se acerca sino que estamos formados en redes es decir estamos conectados en redes sea a través de la tecnología o no nos damos cuenta que la red de la vida está vista desde otra óptica y eso nos permite articularnos o no dentro de esa red pero por otro lado esa red a nivel tecnológico estaba fundamentado en lo que es el desarrollo cuántico es decir a través de la física cuántica que no tiene nada que ver con estos elementos de tipo espiritual sino que es una física pura donde está la conexión a través de medios sólidos y que tenemos que estar claro que a través de medios alámbricos e inalámbricos nos estamos conectando y que eso es lo que hace una nueva sociedad y cómo nos articulamos a través de ella es decir formamos parte de ella somos usuarios o estamos construyendo y participando dentro de esa de esa de esa construcción del desarrollo sostenible entonces la pregunta es quién articula mejor quién articula mejor están en las primeras posiciones es decir los llamados países del primer mundo ahí actualmente se está incorporando China fuertemente a través del desarrollo de la tecnología 5G y cosas por el estilo y el desarrollo de la cuántica y eso nos lleva también a considerar que también estamos en un medio difuso es decir que ahora todos los conjuntos y sociedades no son tan blanco y negro sino que también los debemos incorporar en toda la gama de grises y qué nos posibilita eso definitivamente los análisis tecnológicos pero seguimos con el problema de la brecha digital cómo hacemos para llevar esa tecnología entonces a esa clase que no tiene esos privilegios ese es el proceso que tiene las dudas a través del desarrollo sostenible llevar esa tecnología esa industria 4.0 a la población en general entonces surge ese diálogo macro micro es decir establecer dentro de las ciudades sostenibles esa gobernanza es otro término y otra categoría que estamos agregando dentro de la tesis cosa que no se trabaja dentro de los de los autores de la transmodernidad entonces ese ese decálogo del diálogo nos lleva primero a que estamos en una presencia de una economía de un bucle tecnología de desarrollo es decir nos desarrollamos si tenemos tecnología y tenemos tecnología si nos desarrollamos entonces se vuelve como una especie de círculo vicioso o virtuoso pero que es el proceso normal y que debe seguir cualquier ciudad que apunte hacia el desarrollo sostenible por ejemplo en el caso de un ejemplo como cronotopo que es un elemento interesante un experimento interesante que hace en Nueva York para a través de ciertas tecnologías determinar cómo se sienten las personas es decir su capacidad emocional o su situación emocional en el desarrollo de las ciudades crear una infraestructura para poder que eso se desarrolle y que aquellas personas que están en brecha digital y que están en el círculo como no tengo tecnología no me desarrollo y no me desarrollo porque no tengo tecnología pues hay que ir de alguna manera incorporando variables para poder que eso se llegue a realizar es decir el desarrollo sostenible está en función de lograr esa articulación y por eso esa categoría por más que no la toquen los autores de la transmodernidad incluso los autores del desarrollo sostenible no llegan a tocar el término como algo fundamental pues esto es el proceso de esa gobernanza con parte de ese ser transmoderno que participa en las ciudades entonces hay que desarrollar una infraestructura para la tecnología y con corredores es decir que la población mientras más brecha digital debería tener mayor comunicación es decir que la gobernanza debería ir orientada a esa mayor comunicación segundo que haya una política articuladora es decir que desde la gobernanza se eliminen cosas como el miedo como la hegemonía porque si como una política desarrollada a ver al otro monstruoso a separarnos sino que mientras más articulación tengamos a nivel social y a nivel comunitario pues mucho mejor lograr una gobernanza que tenga una educación tecnológica y autoafirmante es decir que le permita autorreconocerse autocriticarse pero verse también dentro del punto de vista de esa articulación y ese desarrollo empezar a recortar por supuesto la distancia entre virtualidad y medio ambiente porque mientras yo estoy sometido a la tecnología y a esa simulocracia pues me separo del medio ambiente ahora ni siquiera sé qué es lo que como porque me lo llevan a un supermercado y tiene tantos procesos y tantos empaques y códigos barra y códigos QR y todo eso que no me hacen acercar a ese medio ambiente por lo tanto hay que tomar en cuenta dentro de esa gobernanza hay que tomar en cuenta el impacto de la producción electrónica con todos los contaminantes que tienen todos los procesos que se ha trabajado sí pero definitivamente cuando vemos al ser transmoderno que es el ser actual que se desarrolla como miembro de este desarrollo sostenible pues bueno hay que verlo como una realidad evidente y diaria hay que buscar una nutrición sostenible y esa nutrición sostenible es inevitablemente una nutrición consciente no es simplemente llevar una cantidad de nutrientes a los usuarios y que la brecha digital está marcando una pauta también en esto es decir aquellas personas que cuentan con alta tecnología están contando con recursos ahora adicionales para lograr superar sus alergias y superar algunos procesos dentro de su alimentación pero aquellas personas que están en brecha digital no lo hacen entonces hemos conseguido a través de esto que sigue siendo necesaria la articulación incluso para la nutrición hay que crear corredores biológicos estamos separando a través de las ciudades las ciudades se convierten en una isla que separan a los ecosistemas o destruyen esos ecosistemas y por lo tanto es necesario crear esos corredores biológicos alternando buscando cosas interesantes plazas que puedan servir de corredor hay que hacer unos estudios interesantes porque no solamente el habitante de la ciudad es el ser humano sino que como ser homo sapien entonces como ser homo sapien pues esto me lleva a mí a pensar que estoy también relacionado con otros seres y tengo que darle el chance a convivir con ellos yo sé que pareciera una utopía pero ya están en construcción en la investigación hemos conseguido que hay ya en construcción algunos corredores biológicos interesantes y que esto debe llevarse como una política ya se puede llamar estandarizada sí pero acuérdense que esto hay que llevarlo particularizado cuáles son los ecosistemas que dañamos cuáles son las relaciones simbióticas que hay cuáles son las relaciones bióticas que hay y al mismo tiempo en paralelo ver cómo esas relaciones también están vistas desde lo humano es decir cómo mejoramos esas relaciones humanas cómo mejoramos esa comunicación para poder lograr esa articulación recordemos que esa es una categoría adicional que hay que tomar en cuenta dentro de todo este ser tres modernos y todo lo que es el desarrollo sostenible para luego realmente entonces configurar una seguridad social sostenible es decir una seguridad social vista desde lo más amplio desde la definición de salud ampliada no solamente con la construcción de hospitales sino que eso también es esa salud en la relación de la persona con la naturaleza en la relación de la persona con la otra persona de cómo se siente de cómo se proyecta cuáles son sus metas cuáles son sus objetivos dentro de la vida que lo proyectan hacia unas escenarios totalmente distintos y realmente transmodernos que nos pueden apuntar hacia una sociedad apoyada en la tecnología con capacidad para solucionar problemas que antes había problemas brechas digitales y no digitales como las reflejadas dentro de la agenda 2030 con esos 17 objetivos y que nos permitan un mejor asidero y una mejor conclusión como sociedad y como comunidad entonces definitivamente nos hace falta más estudios de la transmodernidad debería crearse espacios para que las se vean las organizaciones desde la óptica de la transmodernidad y desde el punto de vista del ser transmoderno como bien es el aporte de esta tesis esa construcción de ese ser transmoderno en su esencia y cómo participan las organizaciones también es válido ver a la ciudad como conjunto de organizaciones y ver cómo organizaciones ya consideradas transmodernas pueden participar en ese desarrollo de ciudades sostenibles también ver cómo relacionan entonces esas organizaciones de base de la industria 4.0 cómo se relacionan entonces con ese desarrollo sostenible pero desde un punto de vista de la autogestión de la autocrítica y de la liberación y no como unos sistemas estandarizados que se aplican en cualquier parte del mundo entonces el llamado es eso hace falta mucho estudio de la transmodernidad hace falta mucho estudio de la relación del desarrollo sostenible y de la transmodernidad desde diferentes ópticas aplicando un componente más matemático con otras metodologías que permitan hacer un análisis posterior dialógico con esta tesis y con lo que se consiguió en esta tesis para poder hacer mejores conclusiones y determinar con mayor fortaleza lo que son la caracterización del ser humano actual y de su proyección hacia el futuro como ser cambiante bueno eso es todo para esta ah